Viernes por la tarde, que en teoría salía antes, sábados y muchas veces los domingos. Entonces yo me planteé, ¿la vida tiene que ser así? Voy a poneros un poquito en contexto para que entendáis de dónde venimos, por qué me preocupa este tema. Y este vídeo lo hago porque creo que con que ayude a una sola persona ya habrá servido en vídeo. Sabéis que yo me dedico a las metodologías BIM en profundidad, pero hay cosas más allá. Al final los técnicos no dejamos de ser personas y bueno, este vídeo creo que es una obligación hacerlo, así que ¡allá voy! Yo tuve un encontronazo bastante fastidiado con la importancia de mi salud. Fue durante un periodo en el que estaba haciendo un proyecto que me exigía muchísimo y me pasé como tres días sin dormir. Y me dio un paro, ¿vale? Estaba, por suerte estaba en casa de mis padres justo en ese momento. Y mi madre me pudo coger cuando me fui, me desvanecí, me desplomé. Ella me agarró la cabeza para que no chocara contra el suelo, si no, no sé si estaría aquí contándoos esto. Y se me pusieron los ojos en blanco y empecé a forzar la mandíbula. Yo lo recuerdo como que mi madre me metió una cuchara, pero realmente me metió su dedo, ¿vale? Para que no me ahogase a mí misma y luego estuve parada durante un minuto y pico que... Que yo no me enteré de nada, pero creo que fue el momento más largo de la vida de mis padres. Y bueno, me desperté y al despertar me dije que tranquilos que ya estaba bien, me incorporé y me volví a caer. Entonces llamaron a la ambulancia y yo cuando iba en la ambulancia pensaba... Luisa, o sea, no puedes haber hecho una estupidez mayor que trabajar así. Y decía, si me muero por esto, es que soy imbécil. Y bueno, en el hospital me examinaron de arriba abajo para quitarse de problemas, porque cuando te da una cosa de estas serias sabes que le tienen que revisar. Y yo estaba durmiendo en el hospital, dormí durante un día entero en el hospital y todo el mundo me venía a ver en plan súper preocupado y yo diciendo si es que lo que necesitaba era dormir. Y me dijeron que había sido de pura extenuación lo que me había dado. Esto he decidido contároslo hoy porque vengo de hablar con una técnica, me he venido a tomarme un café con ella, que me ha comentado que ella tiene este problema de autoexigencia brutal. Y bueno, creo que si puedo ayudar, ya te digo, a una sola persona que no haga lo que yo hice, o sea, no seas como Luisa, por favor, merecerá la pena haber grabado esto. ¿Qué ocurre? Cuando entramos en la escuela de arquitectura, no sé si en las ingenierías es igual, pero yo voy a hablar desde mi experiencia, nos ponen una cantidad de exigencia brutal. Al menos en mi tiempo, cuando en arquitectura te pedían creo que uno chípico nueve para entrar, una cosa así, pues había gente muy brillante y el nivel de exigencia estaba... No he entrado en el vídeo, el nivel de exigencia. Los profesores nos transmitieron una idea que era que no dormir estaba bien. Yo a veces encontraba a mis compañeros diciendo, este trabajo es imposible hacer de hoy para mañana y decían, para este tal café, estos profesores tenían unas vidas de mierda. Y siento hablar tan mal, pero es que es la realidad, o sea, ¿qué te va a decir una persona a la que le han dicho eso a ella? Entonces ellos anteponían la arquitectura ante su vida, ¿vale? Entonces eso hacía que a ti te transmitieran que tú tenías que anteponer la arquitectura a tu vida. Pero es que es una fortuna ser un ser humano en el primer mundo y me parece que tirar la vida al váter de esta manera es una irresponsabilidad. Entonces, niveles de exigencia, ¿vale? Esto es lo que nos transmitían y desgraciadamente lo que aprendíamos en la escuela de arquitectura, que me parece una barbaridad para empezar. Años más tarde, yo estaba trabajando, primero trabajé en diversos estudios y luego caí en una empresa muy grande y era como el trabajo de mis sueños, ¿vale? Era un trabajo donde trabajaba mucho con 3D, trabajaba con BIM, yo estaba súper contenta cuando entré. Pero al poco de entrar me di cuenta de que la gente de allí tenía una vida horrible, que trabajaban todos los días, claro, me habían dicho que el horario era de 8 y media a 6 y yo a las 6 vi que ahí no se movía nadie, a las 6 y media no se movía nadie, a las 7 no se movía nadie. Y yo, claro, los primeros días pues me había ido a mi hora, pero yo veía que me miraban fatal y no entendía lo que estaba pasando porque yo tenía un contrato y había negociado ese contrato, ¿no? Total, que ahí estaban trabajando todos los días, incluidos viernes por la tarde, que en teoría salía antes, sábados y muchas veces los domingos. Entonces yo me planteé, la vida tiene que ser así. Era una época de mucha crisis y mis compañeros me decían que yo tenía una suerte tremenda por haber encontrado trabajo en España y que no lo desaprovechara, aunque tuviera que estar haciendo ahí 60 horas semanales. Bueno, todo esto, esto es absolutamente ilegal en mi país, o sea, no os penséis que en España esto está permitido por ley, lo máximo son 40 horas y bueno, pues el sitio lo que pasa es que tenía el tema de voy a atilar de esto para fichar, pero siempre estaba rota y luego cuando tenías que poner las horas en el parte, se te venía aquí tu jefe a rellenarte las horas para que pusieras 8 horas al día y no pusieras las que realmente habías hecho para que no les pudieras denunciar. Un día que me echaron la bronca los jefes por haberme ido a las 2 y media de la mañana en vez de a las 5 con mis compañeros, vete. O sea, ya después de la experiencia anterior que me pasara esto, yo creo que fue una manera de la vida de decirme, Luisa, ¿tú tienes más ideas claras? ¿Tú tienes claro que primero va tu vida y luego va la arquitectura? Y yo como, sí, fue una decisión súper difícil porque ya te digo que para mí era un trabajo que me gustaba muchísimo, pero lo dejé, lo dejé y nunca he podido agradecer suficiente haber pasado por ese barro de mierda hasta el nariz, porque aunque fue muy poco tiempo a mí se me hizo eterno y también me ayudó a ordenar mis prioridades en la vida y a partir de ese momento decidí que no iba a hacer eso no por ese trabajo, que era como el trabajo de mis sueños, por ningún, ningún, ningún trabajo y me enfoqué en obtener más rendimiento en menos tiempo y que mi tiempo volviera a ser mío. Vuestro tiempo es vuestro, como técnicos, no es de un cliente, no es de una empresa, no es de nadie más. Entonces hay que empezar a respetar nuestro propio tiempo, respetarnos a nosotros mismos, nuestro trabajo es valioso y hay unas normas que han costado muchísimo llegar hasta ellas como para que nosotros las tiremos a la basura. Bueno, me pongo muy profunda, pero es que realmente creo que esto es un tema de lo que nadie habla. A raíz de todo esto yo empecé a automatizar y he conseguido reducir tiempos en el trabajo hasta unos límites brutales. Si se gestionan bien las cosas, el trabajo puede salir tan bien como el cliente quiere, que es lo que al final intentamos buscar y un poquito mejor, sin morir, sin sufrir y teniendo una vida a la que nos gustaría pertenecer muchísimo. Camino todos los días un montón, hago deporte a diario y me cuido y duermo. Ningún proyecto se ha interpuesto más entre ellos y os animo a que hagáis lo mismo. Sé que este vídeo va a ser muy polémico, pero es que creo que realmente nos hace falta hablar de estos temas porque estamos callándonos y nuestra vida merece ser vivida de forma abundante. Y tú, por ser técnico, no mereces menos de eso. Mereces la misma abundancia que cualquier otra profesión y mereces disfrutar de tu profesión y que tu profesión no sustituya a tu vida. No sé si colgar este vídeo, pero bueno, tenía que hacerlo porque he visto una persona llena de energía, llena de vida y con un serio problema que solucionar, que si no solucionamos va a acabar con nuestra salud. De hecho, los arquitectos son la profesión con más problemas neurológicos y de columna vertebral por todas las horas que se pasan trabajando. ¿Eso te merece la pena? Te dejo con esa pregunta y bueno, si has tenido alguna experiencia así, agradecería que dejáramos de poner unos tabús, ¿vale? Dejáramos de dejar de decir las cosas, los problemas reales de la profesión y compartiéramos con los demás nuestras experiencias. No hace falta que lo dejes ni en los comentarios, pero sí que este problema sea algo visible y que nos lo pensemos tres veces antes de quedarnos más allá de nuestras horas de trabajo. Además, lo que estás haciendo con eso, si te quedas más allá, es proteger a una persona que está gestionando mal, no solamente su tiempo, sino el de los demás que dependen de él. Y al hacer eso, estás haciendo que él parezca un buen líder, un buen jefe, cuando en realidad es un mal gestor. Y estás perpetuando el sistema y estás perpetuando el abuso. O sea que no lo hagas, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!